El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald Trump después de enfrentar durante meses un juicio político en su contra en ambas cámaras. Por el cargo de abuso de poder obtuvo 52 votos a favor de no culpable y 48 como culpable. En el cargo de obstrucción al Congreso obtuvo 53 votos como no culpable y 47 como culpable, suficientes para exonerarlo de dicho delito. Donald Trump publicó un mensaje a los pocos minutos del veredicto final en su cuenta oficial de Twitter, donde enfatizó que la absolución en la Cámara Alta es una victoria para la nación, sobre la cual dará una conferencia mañana jueves al mediodía. También difundió un video donde se observa una imagen del presidente en la portada de la revista Time y con un mensaje donde da a entender que se ha superado a sí mismo y que su labor presidencial trascenderá para siempre, no solo en las próximas elecciones. La absolución no solo permitirá al Ejecutivo continuar en su cargo, sino que lo prepara para contender en los comicios generales de 2020, donde buscará su reelección.